Adictos al baile A ver tú, pero yo estoy que no me soporta ni el aire Y siento que a mí me ha hecho llorarme y nada por llorar Y siento que a mí me ha hecho llorarme Y sé que a mí me ha hecho llorarme Y puedo verte a mí Y sé que quiero pensar que tú era la misma Pero yo estoy que no me ha hecho llorarme y nada por llorar Y yo no sabía a ti, pero a mí me pareces de mucho vacío Y el alabrío parecía que me vuelvo por volverte a ver Y yo no sabía que me pareces de mucho vacío Y se va a aceptar que quizás no se me gana Volverte a mirar Quiero pensar que encuentras Y entiendo todo el mundo Es el principio que se llena de amor Es el principio que se llena de amor Y en quien sabe a ti Pero a mi me parece este mundo vacío Y en la tía por Dios que me muero Por volverte a mirar Y nosotras venimos Música Olvidar todo quizás no lo que veo a su error Es imposible ser ahorrado de tu venta cara Cuando yo muera, ahí en el cielo estaré esperando A que tú llegues para seguir nuestro amor Vibre de quien te canta, nunca te olvide ser quien te adora Música Para seguir nuestro amor Nunca te olvide ser quien te canta, nunca te olvide ser quien te adora Música Olvame en el coche si me encuentres y en la que me alegra Música Lo que pretende, cerca de tu alma, por siempre estar Música 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 Música